Hola, soy. ¿Cómo te va, Pilar? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ceci? Feliz, muy agradecida de estar acá. ¿Cómo estás, caballero? Muy bien. Muy contenta de estar acá de nuevo. Oye, estábamos comentando ahí fuera de micrófono que estás con un Instagram creado hace poco. Dos meses tiene. En dos meses ya tiene 300.000 seguidores. Y seguidores de, bueno, América Latina, donde tú siempre estás recorriendo, haciendo charlas. Y latinos que viven lejísimos. De todos lados, sí. En los lugares más increíbles. Japón, Israel. Es precioso. Y el requisito para entrar a la comunidad es que tienen que entender que es una comunidad imperfecta y amorosa. Así que ahí yo doy tareas, trabajo un concepto a la semana. El concepto esta semana es el perdón. Así que voy dando tareas diarias para que la gente revise, desenrede. No es pretencioso, no pretende solucionar nada, pero por lo menos es una manera de ubicar el día en una dimensión distinta. Y la recepción de la gente, o cómo encaran, o cómo consultan, o cómo se relacionan en distintas partes, te hace llegar a la conclusión de que los problemas en todos lados terminan siendo los mismos, ¿no? Sí, son los mismos. Los dolores son los mismos, los tránsitos son los mismos. Creo que en realidad el gran tema de este siglo es la búsqueda de sentido, es el para qué hago lo que hago. Y para qué me levanto, para qué vale tanto la pena trabajar tantas horas o estar en un lugar tan congestionado. Hay mucha pregunta en relación al sentido y al romper cadenas de sufrimiento de muy largo tiempo. Eso también es una cosa muy frecuente. ¿Y tú rompiste esas cadenas, Pilar? Porque en el libro mismo, ahí reconoce y cuenta algo personal, sobre que el 2018 fue un pésimo año para ti, muy horroroso. ¿Qué es lo que pasó? Me deprimí. Tuve una depresión importante que venía larvándola desde el 2017. Y se me juntaron muchas cosas. Fue una depresión reactiva a distintas situaciones que colapsaron. Y afortunadamente yo ya había venido pidiendo ayuda hace rato a nivel terapeuta. La última vez que estuve acá te lo conté. Entonces eso me logró sostener y seguir con lo que tenía que hacer. Pero fue un año muy, muy, muy difícil. De mucho sacarme capas, de mucho soltar un montón de cosas que tenía a la larga sin quererlo. Al final mucho que ver con los resultados. Yo creo que cuando agarro los resultados de este libro y empiezo a madurarlos para empezar a escribirlo, yo creo que la primera que transitó por todo ese proceso, como siempre me pasa, soy yo. Y como ya estaba mal parada, el libro me ayudó mucho a sacar esas capas. Claro, porque tú hablas mucho en el libro de esto de sacarse capas para llegar a eso, ser quien es. Uno. Uno, ¿no es cierto? Lo más uno posible. Lo más uno posible. Que es bien difícil esto de la libertad de ser quien soy. Y este libro que está hecho en base, como siempre, lo haces con tus libros, a partir de conversaciones con toda la gente que tú te encuentras, en los talleres, en fin. Son miles de personas. Miles de personas con las cuales conversas. Fueron cinco años lo que me demoré en poder escribirlo y en armarlo, digamos, como taller. ¿Y hay una evolución en ti misma, Pilar, en tu manera de pensar y que se la podemos observar a través de tus distintas publicaciones? Yo creo que sí. Porque este libro partió... La primera idea de este libro era que iba a ser la actualización del Vida a la Diferencia. Porque el Vida a la Diferencia fue escrito en el siglo pasado, fue una investigación que partió en el 95. Y ya quedó antigua, machista, muy binaria, y había que actualizarla. Pero cuando empiezo a actualizarla, me empiezo a dar cuenta que la gente me llevaba a otros lugares que también eran importantes, que tenían que ver con los mandatos culturales, con los mandatos religiosos, con las culpas, con los miedos. Y ahí yo empiezo a ver que todas estas palabritas eran verdaderas capas, que en la medida que uno las iba sacando y se iba soltando, uno llegaba a ser más lo que uno es. De hecho, una señora que participó en el estudio, 86 años, cuando terminamos el proceso, se acerca y me dice, Pili, ¿sabes qué? Yo quiero que la muerte me encuentre siendo lo más yo posible. Y esa frase quedó como, ¡guau!, así para todo el taller. Y ella se hizo un plan de los 86 años a los 87, donde empezó a eliminar frases que ella había aprendido y que quería soltarlas, como, te cuento algunas, como, lo bueno dura poco, solo se aprende a través del dolor, y otras tantas que ella fue como escarbando y sacando. Y creo que ese es un poco el mensaje del libro, que tiene que ver con tratar de, por lo menos, ser consciente y sobre todo aumentar mucho las preguntas internas, que son lo que el ejercicio de hacernos preguntas es el ejercicio que activa el proceso de libertad al final, digamos. Porque termina siendo difícil ir dejando esas cosas que fueron forjadas como un juego. Es como un resetearlo. Exacto, pero hay que reiniciarse. Resetear cosas que están, insisto, que están como que estuvieran así, totalmente pegadas. Es difícil para elaborar y de ahí para adelante empujar los cambios que uno necesita. Lo primero es la conciencia, darte cuenta, y después es la pelea cotidiana para que, desde esa conciencia, vayas sacando esos paradigmas que te hacen daño, que te quitan espontaneidad y que te dicen que no te puedes reír fuerte, o que no puedes llorar, o que, etc. Y es un ejercicio cotidiano, entendiendo además que la libertad como concepto es un concepto como ilusorio también, ¿no? Porque qué tan libres podemos ser cuando hay estructuras que gobiernan tanto nuestros comportamientos, tampoco es tan fácil. ¿Desde qué van a decir para adelante? Por supuesto, es que ese es otro de los mandatos que hay que tratar de sacar, pero creo que el acto de la pregunta, el preguntarme, por ejemplo, si quiero comprar regalos para Navidad, que es un mandato, ya es un ejercicio de libertad. Y decir, no, no quiero, porque en realidad tuve un año pésimo, no tengo plata, no ahorré, y sí, ¿me banco la crítica de mi familia? Sí, me la banco, pero prefiero levantarme el 25 sin deudas, digamos. Y esos pequeños sutilezas de pensamiento que pasan por la pregunta primero son los que van aumentando esa sensación de libertad interior. Ahora, Pilar Sordo, al leer este libro también me doy cuenta, chuta, que está mucho más progresista la Pilar, ¿no? En materia del feminismo, el matrimonio igualitario, desde el punto de vista de las reflexiones sobre las relaciones sexuales, también hay una evolución en ti misma también. Sí, pero yo no he sido tan distinta. O sea, lo que pasa es que... O está más explícito, o sea. Claro, yo creo que por primera vez tengo la oportunidad de poderlo comentar. Yo nací, me eduqué en una estructura súper conservadora, muy rígida, pero yo ya a los treinta y tantos años, yo ya sentía que tenía una estructura muy distinta a eso. Y la verdad es que soy lo menos conservadora que hay, digamos. Y creo que por primera vez probablemente un estudio me permite poder decir explícitamente cosas que cuando la gente me pregunta lo sabe que yo pienso de esa manera. Y ha sido bonito también el que la gente me descubra en eso, porque no sabían, digamos, muchos o muchas, que tenía una visión mucho más basada en la aceptación. Yo ahí digo que no soporto la palabra tolerancia. Que está basada en la aceptación genuina y amorosa de la diversidad y del otro. Nunca he tenido rollo con respecto a eso, ningún conflicto. Pero tú misma acabas de comentar que debido a la diferencia ahora, ¿no es cierto? Hay un cambio. Sí, por supuesto. Más cultural que conmigo también. Sí, pero yo ahí he tenido que ir escuchando ese cambio. Y por supuesto que ahí hemos ido aprendiendo todos, digamos. Pues sí, claro. Pero la obra esa, a propósito de las necesidades, porque lo construyes desde la necesidad de la gente, desde lo que te conversan. Sí, había temas que eran mucho más cargados al machismo o ese tipo de situaciones. Sí, porque la gente respondía en base a eso. Yo hoy día cuando leo el Viva la Diferencia, que bueno, lo tuve que leer varias veces para ver hacia onda, apuntaba la actualización, me daba hasta ternura. Porque, leerlo, porque era, hay cosas como tan polares, tan binarias, como decía yo, tan de blanco y negro, que hoy día afortunadamente, si bien se ha ido complejizando, también se ha ido aclarando en un montón de cosas. Y eso nos enseña a todos. Creo que todos hemos ido aprendiendo en ese camino. Por ejemplo, en este libro tú hablas, las y los. Sí. Sí. El lenguaje inclusivo. Claro. Sí. Lo hago, la verdad que no es un ejercicio consciente, lo tengo súper incorporado. Sí. Lo tengo en mi lenguaje, ya está permanente. De hecho hay gente en Instagram que me dice, pero si no es necesario que lo diga. Es que puede que no sea necesario, pero a mí me sale espontáneo. No, no, no está mediado por la conciencia. Ya no puedes enviarlo. No, no puedo. No puedo. Bueno, y sobre el les, tú dices, no creo que se vaya a imponer, pero que es necesario tal vez. Es un buen ejercicio. De llegar a los extremos para que después se equilibren. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que polarizar de repente los cambios sociales y culturales, pasan por cosas súper tremendas para poder producir innovación, para celebrar, conmemorar, perdón, el 8 de marzo hubo que morir un montón de mujeres. O sea, hay generalmente los cambios sociales drásticos en la vida, los que mueven la sociedad, ocurren con cosas extremas y que después se van graduando y esperemos que lleguemos a un equilibrio y que se entienda que esta es una lucha con los hombres y no sin ellos, digamos, porque a los hombres les cagó el sistema patriarcal exactamente igual, digamos, les quitó la posibilidad de la afectividad, les anuló la paternidad por años, los hizo ser competitivos, los hizo centrar su identidad en la productividad sexual o económica y nunca en la afectiva. Creo que salieron tremendamente trasquilados y muy dañados con el circuito, entonces creo que están invitados, estamos todos invitados a aprender y a transformar y a contar las historias también. Pilar, también me llamó la atención, a propósito de lo que decía al comienzo, esto que tú contando algo de tu vida, de lo mal que lo pasaste el año pasado, en fin, aunque algo lo habrías mencionado antes, pero es primera vez, no sé si estoy despistada o qué, pero que leo... Usted nunca es despistada, señora Rodríguez. No, sí, pero me puedo haber olvidado de algo, que cuando tú, a propósito del feminismo y toda esta etapa que estamos viviendo, tú relatas haber sido víctima de violencia de pareja. Sí, sí, fui víctima, yo diría que violencia más psicológica, física no, pero psicológica sí, muy fuertemente, por harto tiempo. Y creo que me costó mucho, fue parte del proceso de terapia, incluso ponerle esa palabra. Porque... La violencia psicológica cuesta asumirla como violencia. Claro, primero eso, y segundo, porque en eso yo le agradezco a todas las mujeres que han hablado de sus situaciones, porque creo que cuando una mujer habla, reactiva la memoria de muchas. Y creo que yo crecí en una estructura donde había cosas que eran naturales, digamos, y que no generaban cuestionamientos. Si alguien te agarraba el poto, perdón la palabra, la micro, uno se bajaba la micro y decía, qué lata, pero era parte de la... Hoy día me encanta que mi hija que tiene 25 ya sienta que eso no es normal, digamos, y que tiene todo el derecho a reclamarlo. Y yo creo que con mi propio proceso también me pasó lo mismo. Creo que yo sentía que así era, la relación era así, podía argumentar... Pero danos un ejemplo de violencia psicológica como para aprender. Porque hay mujeres que dicen... Que te digan, no, no vas a poder, eres absolutamente incapaz, tú si mires no lo puedes hacer. Que se yo, vas a estar subida de peso, o vas a salir vestida así, o en realidad si tú decides hacer ciertas cosas, vas a necesitar siempre de alguien que esté al lado, porque sola no vas a poder. Esas eran como frases que no ocurrió una sola vez, ocurrió en dos veces. ¿En dos parejas? En dos situaciones, sí, en una más corta, otra más larga, pero ocurrió en dos situaciones. Y yo creo que tiene que... ¿Tampoco tuviste la herramienta en ese minuto como para decir? No, yo no me di cuenta. Claro. No, yo no me di cuenta. Bien, ahora el reconocimiento. Sí, y no me di cuenta porque yo creo que tiene que ver también con haber estado estructurada en una familia con un papá, en ese momento, porque mi papá de hoy es muy distinto al que me crió, mi padre es un ser maravilloso que evolucionó mucho, pero en ese momento mi papá era muy rígido, muy estricto, y habían cosas muy violentas desde lo verbal dentro de la casa para aplicar las normas. Entonces, yo tengo la sensación, desde mi lectura de hoy, y desde mi lectura terapiada, además, tengo la lectura de que para mí eso fue una fórmula de aprendizaje, de convivencia, donde lo bueno se vivía con lo malo, además, muy criada en la cosa judeo-cristiana, donde está la cruz que te tocó, por lo tanto, vívela con alegría, y etc., y todas estas cosas horrorosas. Entonces, como que eso también te quita elementos de poder tener la fuerza para cortar, porque le da sentido al dolor, y yo siento que durante cierto tiempo le di sentido al dolor a través de eso. Estamos con Pilar Sordo hablando de la libertad de ser quien soy, que es su nuevo libro que está presentando. Recuerda que le pueden escribir en el hashtag Somos Cooperativa, también en el WhatsApp, en el más 569-788-0770. Y también estamos a través de Facebook Live, donde le pueden mandar mensajes, están viendo ahí a través del streaming y todo lo demás. Hay tanta tecnología, Dios mío. Sí, están viendo, escuchando todo. Viendo todo. Ahora hay que venir maquillada a la radio, antes no podía venir en pijama, ahora ya no se puede. Bien maquillada que está. Bien buena moza. Vamos a comerciales y seguimos a la vuelta conversando sobre este tema. A la una, el diario de Cooperativa. Ya siguen Cecilia Robaretti y Sebastián Esnaola. Una nueva mañana. En Salcobran estamos cambiando, porque creemos que detrás de cada cambio siempre vienen cosas buenas que nos hacen crecer y mejorar. Por eso, cambiamos para seguir acompañándote en todas las etapas de tu vida, estés donde estés. Salcobran, juntos, en todas. Desde hoy, ya no tengo que preocuparme de mi rentabilidad ni de los fondos A, B, C, D, E. Porque con jubilazo de Loto, puedo disfrutar hoy mismo de un millón de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además, es reajustable y heredable. Loto me explicó y yo jugué. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con jubilazo. Despertar tarde en la mañana, pero de un fin de semana. Así de bien te sientes cuando disfrutas los beneficios de Clínica Dental Cumbre, porque tiene todo lo que necesitas en un solo lugar, prestigiados especialistas y la más avanzada tecnología a nivel mundial. Algo que solo una gran clínica dental puede ofrecer. Disfruta tú también de nuestros beneficios. Conócenos en cumbredental.cl y encuéntranos en Avenida Poquindo 5285 y Huérfanos 863, Entre Piso, Santiago. Ya no hay rollos, hay pilas. Kodak, pilas Kodak, más pila. Sí, a mujerear el país, el trabajo, el amor, los sueños. A mujerearlo todo. Ya viene el gran desembarco de las reinas del mambo. Miércoles doce de junio, Teatrones Café de las Artes. Un clásico del teatro chileno, más vigente que nunca. Con Malucha Pinto, Paulina Hunt y un gran elenco. Veinte años del gran desembarco de las reinas del mambo. Entradas, tiquete y boleterías del teatro. Invita Radio Cooperativa. Este sábado, desde las diez, el colista y el sublíder se ven las caras en el Nacional. Universidad de Chile Colo-Colo. ¡Súper clásico! En directo, al aire libre en cooperativa y al aire libre punto CL. Yo hago un monumento a los que creemos en nosotros mismos. A los que decimos y hacemos. A los que estudiamos una carrera y vamos por otra. Incluso trabajando. ¿Y todo por qué? Porque quiero hacer lo que realmente me gusta. Yo soy Advance de la Universidad Andrés Bello. El primer programa ejecutivo de pregrado que reconoce estudios previos y experiencia laboral. Infórmate en advance.unav.cl. Soy Advance. Soy todo lo que quiero ser. Atención, emprendedores. ¿Tuvo problemas y le objetaron la declaración de impuestos? Contrate un nuevo servicio contable ahora. Ingrese a www.absolutionspro.com y resuelva su contabilidad 2019 con asesores tributarios expertos. Comerce con profesionales que le ayudarán a crecer. Revise los planes para emprendedores ahora en www.absolutionspro.com O llámenos al bono fijo 232-2070-04 Restaurante Capital Grill es Capital Ganaderos, Grill and Bar. Solo las mejores carnes y pescados a la parrilla en Capital Ganaderos. Ven junto a familiares y amigos a disfrutar de nuestra amable atención y pasar un sabroso almuerzo o cena. La capital de los ganaderos en Capital Grill. Visítanos en su casa matriz de Vitacura 7542 también en Ciudad Empresarial y en Shopping Espacio Urbano de la Dehesa. Reserva en www.capitalgrill.cl El Homo Zapping le tiró la cadena al cable y ve la teleserie en el baño. Amor, por favor, no me dejes. Por eso el Homo Zapping evolucionó a 75 canales en HD por solo 10 lucas. Suscríbete a Zapping TV en ZappingTV.com y evoluciona tú también a una televisión en HD sin contratos, sin amarras y sin cables. Suscríbete en ZappingTV.com El fútbol es el deporte con más emoción. Por eso en Nissan te llevamos a disfrutar de la final de la UEFA Champions League. Por la compra de cualquier Nissan desde el 15 de abril y hasta el 21 de mayo participa por una experiencia doble para vivir la gran final en Madrid. Nissan Innovation Darksides. Pásate la promoción en Nissan.cl Si cuando miras la pantalla rota de tu celular escuchas una vocecilla que te dice ¡Cámbiame! Renuévate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha tres o seis cuotas sin interés en grandes tiendas, vestuario calzado y artículos electrónicos. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl Cae de 1,36% Calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en seis cuotas Costo total del crédito 401.584 pesos Más información en BCI.cl Somos Servipac y queremos celebrar con ustedes que por tercera vez consecutiva obtenemos el primer lugar en el ranking PXI como la mejor empresa en experiencia de clientes en el sector pago de cuentas. Esto nos impulsa a seguir entregando un mejor servicio a todos los chilenos Detrás de este gran premio están todos ustedes Servipac Donde pagamos los chilenos 22 grados 22 grados en Santiago Cooperativa 12, 33 minutos 12, 33 minutos El pulso de las regiones está en Cooperativa Encuéntralo en cooperativaregiones.cl Estamos con Pilar Sordo Seguimos conversando con ella hasta el final de nuestro programa Pero antes Vive grandes espectáculos en Gran Arena Monticello en mayo, viernes 24 Todos los éxitos de Diango en junio, sábado 8 Llegará Chica Dorada Paulina Rubio Más información en GranArenaMonticello.cl Y Salcobran está cambiando para ti y así seguir acompañándote en todas las etapas de tu vida Estés donde estés Salcobran Juntos en Todas Y celebrando 40 años de éxitos Darío Joll y John Oates vienen por primera vez a Chile No te las puedes perder Entradas en Punto Ticket 20% de descuento de clientes en Tel pagando con tarjetas en Cossud Scotiabank Más información en DGmedios.com Cooperativa es la radio oficial de Hora Notes en Chile Y Clínica Dental Cumbre te invita a recuperar tu sonrisa con la promoción Implante Más Corona en 12 cuotas de 36.500 pesos Sin interés con tarjeta de crédito para afiliados al Plan Familia Protegida Plus Total Clínica Dental Cumbre tu sonrisa nuestra responsabilidad Y mayo tiene Temporal de Documentales un nuevo ciclo de 8 documentales chilenos online que puedes ver en Temporal de Documentales punto cooperativa punto CL desde este martes 14 mañana no te pierdas Guerrero de Sebastián Moreno una invitación de CCDoc y cooperativa punto CL este es un proyecto realizado con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual 2019 bueno como decía estamos con la psicóloga Pilar Sordo la psicóloga bestseller de Chile de América Latina con una vida se la pasa de conferencia en conferencia te quería preguntar justamente Pilar Sordo ¿cómo te explicas tú el éxito que tienes? no sé yo yo siento que que la gente ha ido aprendiendo a reconocer que detrás de cada libro detrás de cada conferencia hay mucho trabajo creo que el que sean aventuras o caminatas como yo le llamo a cada investigación hace que la gente se reconozca creo que eso ayuda creo que el hacerlo en simple también creo que es una contribución que la gente la agradece mucho y creo que el que tenga un poco de humor también ayuda y para cerrar de acuerdo a lo que he ido viendo de lo que dice la misma gente creo que una de las cosas que aportaban esto ya casi 30 años de trabajo y que lo que me he transformado al final es una peregrina eso tienen que decir cuando yo me muera acá en la radio ya se murió una peregrina ese es el mandato bueno porque eso es lo que soy y esta peregrina es cercana a la gente nunca me he puesto en un lugar de alguien que sabe y yo creo que eso la gente lo agradece mucho el que yo vaya contando mi propio tránsito también por la vida hace que la gente sienta que tiene confianza conmigo para la gente en América Latina yo soy la pili y así me ven en todos los países digamos llegó la pili ya está la pili llegó la pilar y como muy de mucha cercanía y eso yo lo agradezco mucho 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 creo que ha sido un trabajo arduo por tratar de ser lo más transversal posible por mantenerme siempre como en el centro de todo pero nada al final la gente ha ido reconociendo eso y los prejuicios que existían se han ido eliminando también yo creo que eso también influye mucho ¿cuáles eran esos prejuicios según tú y en qué estaban ¿cómo te los explicas? en que era livianita que en realidad no tenía mucho contenido que cuando la gente empezó a ver por ejemplo que soy yo la que me financio las investigaciones y que vivo en deuda porque el otro prejuicio era que soy millonaria por supuesto y que por ser leal justamente a la gente no acepto auspiciadores para poder después tener la libertad de poder decir lo que encuentro sin que nadie me moldee ni me formule nada creo que eso ha sido un dato súper importante para la gente empezar a entender que hay mucho amor detrás de eso que el tema económico nunca ha sido lo que me ha movido que en mi vida he visto lo que gano por los libros porque se dan derecho al banco a pagar los créditos y creo que eso ha influido en la cercanía también ahora esos prejuicios te dan lata te dan rabia te dan lo mismo ¿cómo lo recibías? cuando eran mentiras aberrantes me dolían mucho yo no tengo mucho cuero de chancho eso es la verdad y me parecía injusto en relación a todo el esfuerzo que yo veía que hacía en relación a eso hoy me siento más protegida con respecto a eso e incluso lo que me pasa más frecuente es que la gente se me acerca a pedirme disculpas eso me está pasando muy seguido que me piden disculpas por haber pensado que yo era no sé livianita o porque de repente se me salía un garabato en una charla porque me apasiono porque yo en la vida real no hablo con garabato soy lo menos garabatera que hay pero cuando me apasiono me pasa lo del coco y se nos sale pero ha ido evolucionando eso también te escribe Cristian Freire y dice saludos a Pilar con todo respeto una dama muy guapa y gracias por darnos darnos cuenta de algunos horrores de la vida por hacerlos dar cuenta y veo Cristian Freire un hombre pero siguen siendo las mujeres eres tu principal público cada vez cada vez hay más proporcionalidad en el público en general en la América Latina es 50 y 50 y acá en Chile va a depender del lugar donde me inviten digamos pero me pueden invitar a charla de puros hombres o a charlas mixtas o de puras mujeres pero el público interesado en saberlo cada vez es más mixto en el Instagram por ejemplo que para mí hoy día es una variable porque como digo la manejo yo está súper parejo las opiniones masculinas y femeninas y esos hombres también como das cuenta en el libro también han ido evolucionando por supuesto y asumiendo todo esto y liberándose también de de sus mandatos de sus mandatos como bien dices tú que también les ha les ha causado daño sin duda y este tema de las reflexiones sobre el feminismo sobre esta época aunque en un momento te dice tú haces la creación yo no soy una feminista extrema 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 ¿no? eso es la expresión que usas ¿qué es ser una feminista extrema? y por ejemplo ¿qué opinas tú de que aquí fue muy polémico de cuando salieron a manifestarse alumnas de la católica la primera y después ya en la manifestación del 8 de marzo también con el torso descubierto mostrando los pechos pintadas en fin a mí me parece que todo eso está bien o sea me parece maravilloso el ejercicio de la libertad creo que el desexualizar las mamas y el torso creo que es un desafío yo de hecho lo menciono en el libro creo que el gran desafío hoy día es desexualizar los espacios en los cuales no hay consenso para que sea sexualizado y eso implica calle implica trabajo implica metro implica micro implica cualquier lugar y solo tiene que quedar sexualizado donde yo sí sea vista como mujer en los espacios en los que hay consenso en los demás tengo que ser vista como persona y no como mujer o como hombre y creo que ese es el gran desafío cultural de hoy que tiene que ver con terminar con el mandato de suponer que el deseo sexual masculino es incontrolable creo que eso no es así obviamente pero y el feminista extrema no tiene que ver con cuando entran a agredir a los hombres cuando entran a agredir el otro circuito y creo que en eso yo respeto y acepto la libertad de quien quiera pensar como quiera pensar estamos dando mensaje a nuestros auditores en nuestras auditoras en el whatsapp en el más 56978 880770 les ponemos play hola amigo de cooperativa hola soy Pablo de Maipú quería saludarlos y darle las gracias también a la invitada Pilar Sordó ya que a través de una charla de empresa en la que tuve la oportunidad de participar me dio un gran consejo tener un segundo de coraje en la vida para hacer lo que a uno realmente le apasiona en este momento estoy feliz porque tuve ese segundo de coraje y ahora me voy a dedicar 100% a cantar que es la pasión de mi vida muchas gracias Pilar que lindo está buena esa mensaje viste como te vienas tocando ahí quiero agregar un par emociona emocionante Teófilo Loaiza dice saludos para Pilar le he seguido en sus charlas y libros Francisco Collío dice me encanta Pilar Sordo escucho sus conferencias en Youtube muchas veces me entre un amuro el ojo y sale su lagrimita y Danita Olmos dice ya me lo regalaron el libro para el día de la madre me encanta esta psicóloga dice parte de los muchas gracias de los mensajes de los buenos y de los otros que han llegado hartos aquí a nuestro Facebook de una nueva mañana bueno dicen que no los leemos a los que son mandan mala onda no no nos vamos a leer pero damos cuenta de que llegaron efectivamente y muchos son de todo un poco bueno de todo un poco mientras sean con respeto eso es bueno porque una persona que está así de expuesta como tú también genera es más lógico que genere todo tipo de opiniones y la gran mayoría de las veces tiene que ver con prejuicios por ignorancia por no saber por no por nunca haber leído nada por no abrirse ¿no? sí por no escuchar desde el corazón la opinión que otra persona pueda tener porque de seguro muchos que son ácidos y que te critican mucho no han leído seguro la gran mayoría no tengo ni idea es como es como criticar desde el esquema digamos de suponerme en ciertas líneas gente que me supone en determinadas posturas políticas y que me ubican en determinados lugares sin ni siquiera haberte preguntado nada digamos insisto en el tema de la pregunta las preguntas son las que disminuyen los prejuicios sin preguntar y etiquetando no avanzamos nada y nosotros en general somos una sociedad que pregunta poco Pilar tú haces muchos talleres y conferencias en Argentina por ejemplo también en Perú todo el resto de América Latina hasta México Miami también es un lugar fuerte pero quizás en Argentina donde es más lo que pasa es que Argentina es como un lugar de entrada y salida de las giras es como que parto ahí de ahí me voy a otros lados o cuando regreso paso por Argentina entonces tiene una frecuencia importante además es un país que me lo he recorrido completo lo conozco más que muchos argentinos yo creo y nada la verdad que solamente palabras de agradecimiento en relación al cariño de la gente ahí mucha diferencia entre justamente lo que comentábamos recién Argentina Chile las problemáticas son más o menos la misma de todos pero hay una manera de abordarlas humanamente yo diría que son como las mismas cosas lo que cambia es la forma de enfrentar la intensidad por ejemplo que tiene el pueblo argentino creo que es la intensidad mayor de América Latina sin duda como público incluso es un público exquisito porque se emociona porque aplaude porque me gritan cosas porque es como la comunicación es muy muy vivaz hay otros países como Perú Bolivia Ecuador Guatemala que son países más tranquilos para escucharte que hay muchos más silencios que carcajadas y que la gente después te comenta o te da el feedback de mucho proceso de reflexiones son pueblos más como hacia adentro Colombia está como en la mitad entre la efusividad y la reflexión y así San Salvador también Costa Rica tiene un poco de todo una cosa es que sea más efusivo y otra cosa es que se abra más fácil se abra más fácil o esto o esto mismo de que son más superantes se ríen los argentinos en general los mismos colombianos porque una cosa es que se rían más es distinto pero también se abra más fácil ¿o no? yo diría que sí tienen más facilidad para expresar emociones en lo bueno y en lo malo y tienen por lo tanto tienen además Argentina nunca hay que olvidarse que es un pueblo muy culto psicológicamente digamos es un pueblo todavía sí es un pueblo sin interrogarse no es un pueblo que sabe de psicología que sabe del lenguaje que que sabe del mundo psicológico entonces cuando se abre tiene mucho manejo conceptual de lo que le está pasando se mira mucho el argentino a sí mismo digamos en todo sentido entonces eso le permite también otros procesos de reflexión tenemos otro whatsapp a ver de nuestra auditoria auditoria escuchemos hola buenas tardes mi nombre es Sandra y de verdad y de corazón quiero agradecer la cercanía que tiene Pilar Sordo en sus libros el no darse de que se las sabe todas sino ponerse en el lugar de todos los que los leemos a mí me ha servido mucho porque estoy viviendo en duelo me separé y me ha costado mucho superar este momento que estoy viviendo que ya hace varios años pero he estado en una profunda depresión y buscando de nuevo mi camino creo que esta lectura me ha ayudado bastante así que quiero agradecerle de corazón por escribir las líneas y ponerse en el lugar de nosotros también un abrazo para todos gracias bueno ahí está otro mensaje que nos llega entre muchos otros ahí Pilar por ejemplo lo que decía cuánto ayuda en fin los temores los miedos los temas a vencer los dolores tienes también libros anteriores que hablan de ese tema justamente y este que es la libertad de ser quien soy y justamente tú misma haces la pregunta de qué manera nuestra libertad afecta la del resto también porque si no uno puede pensar que ya yo soy libre hago lo que quiero y me importa un pepino todo el entorno no porque la libertad no tiene que ver con hacer lo que uno quiere todo el tiempo la libertad tiene que ir unida a la responsabilidad son palabras que vienen en PAC así como la honestidad tiene que venir unida con la prudencia y en la medida que yo soy responsable y uno la libertad el estado de conciencia porque en realidad si yo pudiera encontrar un sinónimo de la palabra libertad desarrollada en esta caminata tiene que ver con la conciencia tiene que ver con aumentar los espacios de conciencia y los espacios de reflexión y cuando uno aumenta la conciencia lo que menos quiere uno es dañar al otro por lo tanto va a ser ese ejercicio de libertad o ese segundo de coraje que plantea esta hermosura que habló es un ejercicio que es amoroso frente al otro tiende a hacer poco daño a lo mejor igual lo va a hacer cuando uno tiene que poner límites y cortar no sé una relación tóxica o lo que fuera pero porque en el fondo todo lo que me quita paz yo debería intentar eliminarlo de mi vida pero 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 igual es amoroso en la medida que se hace íntegro consciente y en forma muy responsable no es abuelo pájaro que yo hago lo que tenga ganas y hago lo que quiero digamos también cuentas en el libro cuando te preguntan porque Pilar Sordo está 15 días en Chile 15 días afuera de Chile viajando haciendo talleres como ya ha contado en tantos países la paciencia que hay que tener para eso y te pregunta ¿cómo lo haces con tus hijos? ah esa pregunta ah claro entonces Pilar Sordo dice si fuera hombre no me lo preguntaría no entonces que has decidido a no contestar no contestar exactamente he decidido no contestar hace años ya debe llevar debo llevar 10 años más o menos no contestando esa pregunta y cuando se la pregunten a un gerente que también viaja 15 días yo la contesto porque me parece que lo que para ese hombre es éxito laboral para mí no puede ser abandono de hijos digamos me parece que es súper injusto son esos micromachismos que donde me cargan a mí la responsabilidad de haber dejado a mis hijos 15 días pero para ese hombre que dejó a sus hijos 15 días no importa por qué hombre y por qué su éxito laboral lo llama a eso así que he decidido no responder esa pregunta y afortunadamente las periodistas porque la mayoría de las veces son mujeres cosa que lo lamento más todavía entienden el concepto final así que no y de hecho lo colocan después en las entrevistas que decidí no contestar eso hasta que no se le pregunta a los hombres la misma pregunta y a propósito de todo lo que las reflexiones con toda la gente que tú hablas y en Chile en particular ¿cómo ves tú la sociedad chilena hoy? ¿de qué manera con todo lo que ha pasado con toda la caída de tantas instituciones la desconfianza que se instala? yo creo que la desconfianza la hemos tenido siempre yo creo que hoy día estamos tristes yo creo que hay un desencanto una pena profunda de sentir que las cosas en las que creíamos o personas en las que uno podía creer se desmoronan en nada al conocer verdaderas historias creo que estamos con serios problemas de salud mental creo que el tema de no hablar y en eso me tocó justo escuchar la entrevista que tuvieron ustedes con Tamara Acosta cuando vino a hablar de ¿no vino a hablar acá de la depresión? ¿o no? sí vino ah pero hace tiempo atrás sí sí hace tiempo atrás sí y creo que todas esas conversaciones el poder sacar y decir yo estuve mal el año pasado o poder humanizar esta cosa tan de Instagram de salir siempre bien y perfecta y con las vías felices eso es falso todos tenemos penas todos tenemos problemas todos tenemos cosas lindas que compartir y hay que aprender a equilibrar con eso pero Pilar de todo lo que ha pasado ¿cuál ha sido así lo que más te ha dejado no lo puedo creer lo que pasa con la iglesia carabinero fuerza armada yo tengo fiscalía yo intento no generalizar primero y logro separar carabineros nobles que les tengo mucho cariño y que para mí siguen generando respeto versus todos los otros corruptos que hicieron lo que hicieron en términos emocionales la última historia de Renato Poblete para mí fue descompensante o sea no lo podía creer o sea no es que no lo pudiera creer lo creo 100% pero me produjo una sensación de decir Dios santo la cabeza humana hasta dónde puede llegar a disociarse ¿tuviste algún vínculo en algún minuto? lo conocí en algún momento sí pero muy a la pasada digamos no tengo no tuvo un conocimiento de él ni cercano ni nada pero eso es lo que mucha gente plantea que increíble que haya tenido y que lo hablamos con Cristian Campos estas dos dimensiones están marcadas exactamente como hasta dónde lo que decía un poco Benito Baranda cuando explicaba de estas personalidades disociativas de cómo disocian la luz y la oscuridad porque todos tenemos luces y oscuridades pero la andamos trayendo mezcladitas digamos pero tan tan polarmente y tan asquerosamente y tan abusivamente me parece escalofriante para mí ha sido una cosa que de verdad a nivel emocional fue súper potente bueno hemos hablado de todo un poco acá con Pilar Sordo recordar como siempre siempre me venía preguntando de todo lo que tengan ganas con su último libro que se llama La libertad de ser quien soy que ya está por supuesto editorial Planeta que está a la venta y recordar que el 12 y 13 de junio vas a estar haciendo una charla si es que hay mucha gente que ha pedido que charla acá en Santiago si entonces el 12 y 13 en el Teatro Mori de la Municipalidad de Itacura van vamos a dar voy a dar dos charlas lo pueden ver a través de punto ticket esto lo está organizando FIFE Dogmac así que vayan porque nos van a poder acompañar en toda la cantidad de personas que dicen ¿cuándo Santiago? ¿cuándo Santiago? bueno ahora ahí ahí aparece Santiago apareció gracias Pilar Sordo por venir a nuestro programa y por permitirme mostrar a mi noveno hijo literario y y un trabajo hermoso que siento que es muy dulce y que agradezco además las opiniones de la gente que lo está leyendo que le ha hecho un bálsamo al alma así que se agradece eso hace que se siga que te vaya súper bien gracias a ustedes llegamos a